Las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Número 11 ha obligado a que los poblanos tengan que salir abrigados a realizar sus actividades cotidianas. Incluso quienes acudieron a realizar algún trámite desde muy temprano cargaron hasta con la cobija. Cinco y media para llegar acá y poder arreglar unos papeles. Nada más el pantalón y la chamarra, blusa y la chamarra. Hasta la cobija se trae. Hasta la cobija porque en los pies se siente muchísimo frío. Sí, pues dos playeras, un suéter y el abrigo. ¿A qué hora salió de su casa? ¿Ya hacía mucho frío? A las seis, sí, bastante frío, todavía está oscuro. Algunos aprovecharon los primeros rayos del sol o ingerir alguna bebida caliente para mantener su temperatura corporal. Atolito, para que caiga bien a la pancita. ¿Y con este frío? Sí, está muy fuerte el frío. Poner doble suéter y una chalinita, hija. Lo que Dios ocorre para taparse. Pues sí, calentándome un poco el cuerpo para no sentir el frío tan fuerte. Pero el frío no solo sorprendió a los poblanos, sino a turistas que han tenido que acoplarse al clima como Gilberto, originario de Jalisco. Fíjate, nos platicaron que si iba a ser frío, nos trajimos unos que otros suéteres, pero no esperábamos este frío. De repente fue un cambio muy fuerte, pero de alguna u otra forma ya nos hemos estado acoplando. Entonces, muy divertido, pero muy a gusto, se disfruta. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en su portal internet, las bajas temperaturas continuarán durante toda la semana, con una alta probabilidad de heladas en zonas montañosas del estado y un ambiente frío para la capital y zona metropolitana de Puebla. Con imágenes de Jorge Soto, Daniela Casco, Azteca Noticias.